Si tú eres un inversionista que está pensando comprar tu primera propiedad muy cerca a los parques de Disney, una propiedad que te permita rentarla en Airbnb a corto plazo o a largo plazo, este video es para ti. Y antes de comenzar este tour, te quiero contar un poco de la ubicación en la que estamos. Estamos a tan solo 20 minutos de los parques de Disney, 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y 50 minutos del Downtown de Orlando. Te voy a contar 5 razones por las cuales deberías invertir en esta propiedad. Primera, el precio. El precio está por debajo de los 400 mil dólares y una propiedad para rentas de corto plazo, es decir, Airbnb, Verbo, una propiedad de estas supera los 500 mil dólares. Esta es la única propiedad nueva que está por debajo de los 400 mil dólares. Segundo, no tienes CDD. ¿Esto qué quiere decir? No vas a tener que pagar unos impuestos agregados a la propiedad por causa del desarrollo de la infraestructura que se ha hecho alrededor de la comunidad. Tercero, la asociación que tienes muy baja. Ya al final de este video te voy a dar los valores de la asociación. Quinta razón, esta propiedad en la que estamos ubicados te permite hacer rentas a corto plazo y largo plazo. Esto es algo que no se ve. Por lo general, las propiedades que se rentan únicamente a corto plazo no te permiten vivir más de 30, 60 o 90 días en el año. En este caso, tú vas a poder utilizar esta propiedad para lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Así que si eres un inversionista, tanto local en los Estados Unidos como en el extranjero o en cualquier otro país, te podemos ayudar a comprar esta propiedad. Si nos contactas a los números que aparecen en pantalla, o nos envías un mensaje interno a través de nuestras redes sociales que te las dejo aquí también en pantalla. El día de hoy te voy a mostrar estos dos tan houses. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Uno es esquinero y cuenta con 1,653 pies cuadrados y el otro es un tan house de interior que cuenta con 1,580 pies cuadrados. Ambos cuentan con tres habitaciones, 2.5 baños y un garaje para un auto. Pero también vas a poder parquear aquí en la parte de afuera otro auto, así como también en la zona común vas a tener parqueaderos para tus visitantes. Así que acompáñame a ver el primer tan house que le llamamos Laura, 1,580 pies cuadrados. Bueno chicos, apenas ingresamos a esta espectacular propiedad, lo primero que me gusta es como ustedes ven aquí en la parte de atrás. Mucha luminosidad, tenemos una puerta en la cual te permite entrar toda la luz de la mañana, de la tarde. Y bueno, aquí a mano izquierda vamos a tener el parqueadero privado para tu carro. Y aquí a mano derecha vamos a encontrar el medio baño de las visitas o quizás de las personas que se están quedando aquí por vacaciones, vienen a los parques. Entonces necesitan un medio baño para no tener que subir a las habitaciones. Ahora, al ingresar a esta hermosa cocina que me encanta, los acabados que tienen, me encanta esta isla. Les quiero contar algo interesante también de esta comunidad. Y es que es una comunidad tipo resort. Vas a tener una piscina tipo resort, vas a tener vole y playa, vas a tener un salón de juegos, vas a tener también un miligolfito para los amantes del golf. Vas a tener todos los amenities necesarios en una comunidad para short term rental o rentas de corto plazo. Los sigamos aquí enfocados en esta hermosa cocina. Mesones en cuarzo. Tenemos una combinación entre gabinetes blancos de 42 pulgadas, un estilo un poco de lujo. Tenemos un piso en cerámica color pastel, color beige un poco. Y enfrente mío vamos a encontrar también unos gabinetes colores navy. Entonces, algo que les quiero contar también. Hay unas unidades en las que tú puedes seleccionar absolutamente todo en la casa. Pero hay unas que ya lo vienen incluido. ¿Cuál es la diferencia? El precio. Las que ya vienen seleccionadas, tú vas a comprar el paquete completo. Lote, casa, mejoras, todo. Las que van a ser de diseño van a ser un poco más costosas porque tú vas a seleccionar absolutamente todo. Gabinetes, pisos, cerámica, pezones, absolutamente todo. Hasta estos bellos acabados. Si la cuestión es de presupuesto, te recomiendo que compres las unidades que ya están en inventario. Que si me llamas al número que aparece en pantalla, yo te puedo ayudar. Les cuento aquí qué viene incluido, qué no viene incluido. Te van a incluir lo que es este microondas, esta estufa, este dishwasher. Y algo también que va a venir incluido son los incentivos. Te van a dar $15,000 dólares para gastos de cierre si tú utilizas el lender preferido de la comunidad. Recuerden, si son inversionistas extranjeros, estos montos no aplican porque estamos utilizando un lender que no es el de la comunidad porque el de la comunidad no tiene este tipo de programa. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Podemos pedir una reducción en precio porque ya sabes, estás con los mejores, con nosotros. Antes de salirnos de esta espectacular cocina, quiero mostrarles a ustedes el área del pantry. Para serte sincero, no es muy grande, pero es suficiente si estamos buscando algo para rentar a corto plazo. O simplemente esta propiedad lo vas a utilizar como vacaciones o second home. Y ahora por este lado nos dirigimos aquí a la mesa de comer, donde fácilmente pueden caber unas 6 personas. Y justo enfrente de la mesa de comer, vamos a encontrar lo que es la sala. Con una bella vista a lo que va a ser tu reserva, porque los lotes que nos quedan tienen una reserva natural en la parte de atrás. ¿Qué quiere decir? Que no vas a tener vecinos en la parte de atrás. Y aquí en la parte del frente vas a poder ubicar un televisor bastante grande, para que las personas vean Netflix, puedan ver las películas favoritas, todo esto. Antes de subirnos al segundo piso, quiero que vean las tomas de dron para que vean el patio de esta espectacular propiedad. Y ahora que ya vimos el primer piso de esta hermosa propiedad, quiero que hagamos una carrera a ver quién llega primero al segundo piso. Y ahora que subimos al segundo piso, vamos a encontrar a nuestra mano izquierda, la habitación principal. Lo que más me encanta es que tiene una muy bella luminosidad en la parte de atrás, que te da una bienvenida por la mañana, cuando sale el sol o te da el atardecer. Aquí encontramos muy buen espacio, porque ubicamos una cama king size, con sus dos mesas de noche. Y aún sobra espacio aquí para poner otro mueble, una sillita para leer el periódico. Enfrente de la cama vamos a encontrar también un espacio para poner un mueble. Aquí vamos a poder ubicar más ropa, o si tenemos una mujer en la casa que le encantan los cosméticos, ponemos aquí todos los cosméticos, un bello espejo por este lado, y otra sillita por acá para relajarse, levantarse todo el día con ánimo. Y bueno, ahora por este lado les quiero mostrar rápidamente el clóset principal. Veanme esta ducha tan espectacular. Tenemos cerámica hasta el techo, tenemos aquí unos detalles también bien lindos de cuarzo en el piso, y salimos aquí inmediatamente y nos encontramos con esta cerámica en el piso espectacular. Por este lado vamos a encontrar también doble lavamanos, para no tener inconvenientes con la pareja. Y aquí encontramos también unos bellos clóset color blanco, que combina todo muy bien. Yo creo que el diseñador de esta propiedad, o la forma en que escogen los colores, me encanta. Le dieron en el punto. Apenas salí de esa habitación principal, quedé flechado. Pero bueno, continuemos con el tour. Aquí por este lado derecho vamos a encontrar lo que es el espacio del laundry. Y aquí vamos a encontrar las siguientes dos habitaciones auxiliares, ambas con una ventana que le da mucha luminosidad. Y por este lado vamos a encontrar finalmente el baño compartido. Así que vamos a verlas. Y aquí chicos ya salimos del primer townhouse, vámonos corriendo al segundo. A este townhouse le ponemos Sara, vamos a verlo. Y aquí entramos al hermoso townhouse llamado Sara. Recuerden que este townhouse tiene 1653 pies cuadrados. Ya vamos para la zona social, pero antes te voy a mostrar aquí rápidamente el medio baño. Y ahora veamos la parte más bonita de esta casa, que es esta hermosa y espectacular cocina. Tenemos por igual como el modelo anterior, un mesón o una isla extendida, el mesón es en cuarzo. Tenemos por este lado otro paquete de colores, que es el gris, que combina con un backsplash, un poco gris también. Y combina con el piso en cerámica. Que me gusta de esta casa que estamos viendo a continuación, además de esta hermosa cocina que ya viste, es que es un townhouse esquinero, que quiere decir que vas a tener ventanas por todos lados, vas a tener una bella luminosidad y vas a tener un poquito más de espacio que el townhouse anterior. La diferencia que vamos a tener con el townhouse que vimos anteriormente, es que aquí en esta puerta que está atrás mío, vas a ver lo que es el garaje. Y va a conducir directamente a la entrada cuando tú llegas en el auto. A no ser que parquees afuera y entras por la puerta principal. Ahora quiero que vean por este lado, donde vamos a encontrar la mesa de comer. En este espacio sí es un poco más pequeño, se los tengo que confesar. Saliendo aquí de la mesa de comer de cuatro puestos, vamos a encontrar aquí por este lado lo que es la zona social. Tenemos un espacio espectacular para poner un sillón. Por este lado vamos a poner lo que es el televisor. Y como te digo, puedes encontrar mucha luminosidad. Esto te va a convenir si quieres escoger este modelo de townhouse, que si tenemos un presupuesto un poquito más alto, en realidad la diferencia entre el uno y el otro son unos 20 mil dólares. Y si has financiado a 30 años, no hay mucha diferencia. Y bueno chicos, antes de irnos al segundo piso, si te ha gustado este video o alguno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, dale click a esa campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Y ahora vámonos corriendo al segundo piso. Inmediatamente ingresamos al segundo piso. Vamos a encontrar a mano izquierda la habitación principal. Es muy similar a la otra, lo que cambia es que es un poco más grande, un poco más ancha. Igual vas a tener muy buen espacio para una cama king size. Vas a tener muy buen espacio para poner muebles para sentarse. Así como también vas a tener espacio para poner tus mesas de noche. Aquí esta habitación, ¿qué me gusta? Tres ventanas que le dan muy buena luminosidad y prácticamente el espacio. Ahora veamos a continuación lo que es el baño principal. Por último, el closet de esta habitación. Quiero que veas este espectacular baño. Tenemos doble lavamanos. Tenemos unos gabinetes blancos muy bellos también. Y aquí atrás mío vas a encontrar lo que es el recinto sagrado donde tú vas a ver todos los mensajes de WhatsApp. Y aquí lo que te quiero mostrar y es algo que me parece hermoso. Ese es este vidrio doble o templado para mayor seguridad. Viene con su tile en el piso, cuarzo en el piso para que tú tengas elegancia en tu propio baño. Y me gusta también este detalle que me hicieron aquí para poder ubicar tu jabón, tu shampoo, cualquier cosa. Y ya poder bañarte fácilmente por las mañanas. Y bueno chicos, aquí saliendo de la habitación principal, por este lado vamos a encontrar el laundry. Un espacio para poner tu lavadora y tu secadora. Y seguidamente vamos a encontrar aquí las dos habitaciones auxiliares que quiero que la vean en este momento. Ahora vámonos al primer piso a hablar de los números y todo lo que tiene que ver de estas dos propiedades. Así que vamos. Bueno chicos, hemos llegado hasta el final de este video. Hablemos del precio, los números de esta propiedad. Esta propiedad que ustedes vieron a continuación con todo lo que está incluido, los upgrades, el lote, todas estas bellas mejoras, están $390,000 dólares el esquinero. Y el interior, el primer modelo que vimos está por $363,900. ¿Ustedes no les parece económico? A mí sí. El hecho de que vas a pagar aquí es muy bajito, $327,000 dólares y te cubre absolutamente todo. El cuidado del césped, el mantenimiento por fuera de la propiedad, el techo. No tienes CDD, no vas a tener que pagar muchos impuestos aquí en esta propiedad. Ni la puedes rentar a corto plazo para generar muy buen ingreso. Y las temporadas que tú vengas aquí de vacaciones con tu familia, lo disfrutas y el resto del tiempo lo rentas. ¿Cuáles son los incentivos? Si te calificas con el lender de la comunidad, si tú eres residente aquí de los Estados Unidos, vives en Estados Unidos, te pueden dar hasta $15,000 dólares para gastos de cierre. Si no eres residente, podemos conseguirte un crédito para extranjeros. Y si tú eres extranjero, podemos conseguir algunos incentivos como bajar el precio en este caso. No olviden contactarnos a los números que aparecen en pantalla. Los ayudamos con todo el proceso de compra de principio a fin, propiedades nuevas, propiedades usadas, propiedades de inversión, cualquier tipo de bien raíz. Aquí en Central Florida. Y bueno amigos, como siempre, no olviden suscribirse. Comentenme aquí abajo cuál fue el townhouse favorito de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. See you later. Aliguero.